Hotel Intercontinental Cali Amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega de Calzón Quitao, programa que hacemos desde el Hotel Intercontinental Cali y que bienvenen ustedes por el canal 8 de Multicanal Televisión, ProTelco, canal 6 de Telecable, www.multicanaltelevisión.com y en YouTube. Vamos a hablar hoy con una persona joven, nosotros hemos siempre invitado personas que les gusta el tema de la política, que les gusta el tema de las políticas públicas, pero son personas que ya llevan mucho tiempo en estos ajetreos y en estos menesteres de manejar la política. Hoy vamos a conversar con un joven empresario, un joven dedicado a los temas gremiales y que se interesa o se interesó mejor por esto de la política, porque cree que tenemos que cambiar, que hay que cambiar y para poder cambiar hay que hacerlo desde los recintos y desde los escenarios propios de cada tema. Él en el tema gremial fue exitoso, esperamos que en el tema político lo sea también. Gabriel Velasco, bienvenido a Calzón Quitao. Como siempre, aquí en Calzón Quitao, él les contará quién es Gabriel Velasco y empezaremos a conversar de todos los temas que ha hecho y lo que piensa hacer para él, para su bien y para el de todos los ciudadanos. Muchas gracias Jorge por esta invitación a Calzón Quitao, es un gusto poder estar contigo y con tus televidentes. Y de verdad que sí, esa es la idea, esa es la tarea de poder trabajar en pro del desarrollo de la región y empezar a construir y a ganar confianza nuevamente en el Congreso, en la actividad pública y política, que es una actividad esencial para la transformación de las sociedades y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y tenemos que trabajar duro para ganarnos esa confianza y con el ejemplo empezar a que la gente, cuando vea gente nueva, gente diferente, empiece a renovar la confianza en quienes los dirigen. Bueno, Gabriel Velasco es orgullosamente como yo tulueño. Entonces, como decía Nacho Cruz Roldán en Tuluá, el meridiano de la política volverá a pasar por Tuluá. Ahora que Gabriel llegue al Senado de la República, estamos convencidos de que con el trabajo que va a empezar a hacer, con el conocimiento que tiene y con el aporte de los ciudadanos que nos están viendo y de los amigos, llegará al Senado de la República. Gabriel, tu paso por la ANDI, tu paso por el sector privado, ¿cómo fue? Bueno, yo vengo de haber sido, de haber trabajado mucho tiempo en el sector lácteo. Primero en productos lácteos andina, en los equipos comerciales, después fui el gerente comercial, después fui el gerente general. Esa compañía se la vendimos a Alquería. En Alquería estuve casi siete años, ocho años, gerenciando esa empresa y de ahí me ascendieron a ser el vicepresidente de todo ese grupo empresarial. Yo decidí regresar al Valle del Cauca por temas familiares, digamos que a mí me habían ascendido, estaba viviendo en Bogotá y a mi señora le costaba mucho trabajo la ida a vivir a Bogotá. Ella es muy caleña y no le gustaba Bogotá. Digamos que las circunstancias de la vida en ese momento, se murió mi suegra, mi señora es hija única, mi suegro es paisa y no tienen familia acá, la única familia de mi suegro es mi señora y su hija. Y entonces, amigo, yo no tengo el corazón de irme a vivir a Bogotá y dejar a mi papá solo. Yo empecé a irme los viernes, de volverme los domingos y decidimos regresar, tener familia, que me pareció mucho más importante que un gran trabajo como el que tenía yo en Alquería, que empresa que llevo en el alma. Y empecé a trabajar con la Andy, ya llevo cuatro años tratando de propender por la competitividad del departamento para que se genere más desarrollo, podamos construir un sector empresarial mucho más fuerte, porque en la medida que tenemos un sector empresarial fuerte, lo que generamos es capacidades para la fuerza laboral, para construir empleo, en la medida que le va bien a la empresa, le va bien a los colaboradores y a la fuerza trabajadora. Y nos hemos dedicado a eso, a hablar y a propender por el desarrollo empresarial del territorio. Y hemos tenido cuatro años donde, en verdad, los resultados de la economía del Valle del Cauca han estado por encima del país, venimos creciendo. Este año arrancamos duro, pero en general creo que ha sido una actividad que genera mucha satisfacción y adicionalmente te abre el alcance. Uno en una empresa mira los resultados al interior, pero no entiende lo que está pasando en la región y en el país. Y la Andy le genera a uno ese alcance, esa visión. Y eso es lo que queremos hoy, entender que lo que hacíamos en la Andy era importante. Yo creo que era representativo, pero es insuficiente para poder transformar las cosas y por eso estamos buscando llegar al Congreso de la República para hacer lo que teníamos, lo que estamos haciendo en la Andy, pero con mucho más alcance, con más fuerza, con más independencia para dar las discusiones en la política pública y en el control político que sean fuertes, técnicas y más en estos momentos históricos del país. Bueno, ven ustedes ya como una persona joven, tiene ese impietud y tiene esa fortaleza. Como habla, actúa. O sea, si como habla, actúa, en el Congreso de la República hará lo mismo. Pero, Gabriel, usted se interesa por las políticas públicas y se interesa por la política, pero eso no es de ahora. Yo me imagino que eso es desde antes. Pues a mí siempre, yo soy abogado, a veces se ríen, pero yo soy mal abogado. Nunca ejercí el derecho, digamos que me gustó. Yo estudié en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Yo estudié derecho porque quería ser político, esa es la realidad. Cuando estaba muy pelado, yo trabajaba con mi papá. Ahí intenté llegar al Consejo de Palmira. Nosotros teníamos, mi papá es un hombre que llegó al Magisterio, llegó a Tuluá, en Tuluá el Escaldense, en Tuluá montó una panadería. Esa panadería le fue bien, la montó en Palmira y en varios pueblos. Y yo trabajé con el hombre en Palmira, que es un municipio muy importante. La tenía en dos municipios grandes como es Tuluá y Palmira. Y hicimos unos intentos en unos corregimientos de unos pueblos que no nos fue tan bien. Pero bueno, la historia es que yo trabajando con él intenté lanzarme al Consejo de Palmira, puerta a puerta, nos metieron una pela a la verraca, nos quemamos, hagamos como 600, 700 votos. Y de ahí dije, esto es muy duro, esto es muy difícil. La actividad pública y la política es compleja. Y decidimos buscar otros caminos. Y 20 años después estamos en esta idea de poder representar a la región, recuperar el liderazgo de la región, representar a los intereses de las empresas y de la fuerza que trabaja con las compañías, a sus colaboradores. Bueno, sí, por eso. Yo sí pensé, dice yo, Gabriel tiene que tener algún momento de su vida, haber pensado en hacer política porque eso nos surge de la noche a la mañana. Uno tiene esa espinita por dentro y así nació y así le va empezando a crecer. Y pues bueno, desde la ANDI, que es un sector muy importante, la Asociación de Industriales, pues tiene que ver mucho con el tema económico, con el tema social. Tenía que estar viajando, supongo, a Bogotá, a reuniones y a conocer cómo iba el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y entonces la espina que tenía por edad guardada le vuelve otra vez a punzar y entonces se va a dedicar ahora al tema político. Usted va a ser candidato por el Centro Democrático, partido político que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo llega al Centro Democrático Gabriel Velasco? Bueno, lo primero, digamos que nosotros llegamos por convicción ideológica. Yo no he militado, digamos, en un partido, pero soy una persona que me considero de centro-derecha y lo digo así abiertamente. Yo creo en la propiedad privada con función social, creo en los valores cristianos, creo en la seguridad, en la seguridad física, pero también en la seguridad jurídica, creo en el orden, creo en la autoridad. Y cuando veo ideológicamente quienes representan hoy esa discusión política en el país, pues claramente es el Centro Democrático. Creo que ahí es donde se están dando esas discusiones y donde esos valores mejor se representan. Si uno mira los cinco principios del partido, pues está la seguridad democrática, está el fortalecimiento de las condiciones para los inversionistas, está el diálogo popular, está un Estado austero y la cohesión social. Y como dice hoy el presidente Uribe, pues se busca y se propende para generar menos impuestos, más trabajo y más salarios. Entonces, pues era ahí, no había un lugar diferente para lo que soy yo, en mi esencia. Y bueno, ahí estamos haciendo la tarea y trataremos de representar lo mejor posible al partido y su ideología y su conceptualización. Bueno, claro, uno tiene que jugar y jugársela, pero con los criterios de uno, con el pensamiento de uno y con las convicciones que uno tenga, porque de otra manera no puede ser. Uno puede llegar a un partido liberal o a un partido de la O cuando no está convencido de la ideología de esos partidos. Usted llega al Centro Democrático convencido de que esa es la ideología suya y que esa ideología la representa el Centro Democrático en cabeza de su director, jefe, el expresidente, senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Gabriel, la gente se pregunta, bueno, y Gabriel Velasco va a ir dónde, cómo va. Yo les puedo adelantar un poquito. El Centro Democrático en el Senado hará una lista cerrada, que quiere decir que la gente va a votar por el partido Centro Democrático, cuya lista encabezará para el Senado Álvaro Uribe Vélez. Usted va a ir en un renglón de esos. ¿Cree usted que con el trabajo que inicia, porque usted hasta ayer o antier fue presidente de la ANDI seccional Valle, pero ya renunció y ya se va a dedicar a la política, va a recorrer todo el Valle del Cauca? Sí, vamos a recorrer todo el Valle del Cauca, digamos que esa es la intención, hay 42 municipios, tenemos muy poco tiempo, tenemos más o menos 5 meses de campaña y tenemos que salir a recorrer los municipios porque tenemos que entender las necesidades de las diferentes poblaciones y de la gente de nuestro departamento. Yo tengo mucho conocimiento de lo que está pasando en el sector empresarial y ciertas problemáticas sociales, pero la realidad es que hay que salir y untarse, hablar con la gente, tener ese conocimiento de primera mano para poder generar una verdadera representación. Entonces el trabajo hay que hacerlo, primero una, digamos que una, y hay que hacerlo dos veces, una ida a recorrer los municipios para entender las necesidades y una segunda para recoger y plantear propuestas, aunque nosotros vamos para el legislativo y digamos no vamos a ejecutar, pero lo que sí vamos a generar es una política pública para propender por el desarrollo. Entonces pues la tarea es dura y estamos con todo, además que a mí me fascina, me fascina el contacto con la gente, entonces pues esto me lo, este momento yo ya estaba esperando era poder salir a hacer la tarea y no quedarme ahí quieto y parte de esa es la idea, o sea, muchas veces le dicen a uno la gente buena no se mete, hay un divorcio entre el público y privado, yo creo que en el Valle eso ha empezado a cambiar, hay una mayor articulación entre lo público y lo privado, pero la gente buena se tiene que meter. Y yo me quedé entendiendo que estamos en el momento político histórico más importante del país, donde todo está en juego, y si no nos metemos y nos quedamos cruzados de brazos esperando a ver qué pasa, pues nos lleva al que nos trajo para no decir ninguna barbaridad. Y la idea es salir y no quedarnos cruzados de brazos y ser parte de la solución y empezar a hacer la tarea, porque todo está en juego. Bueno, tiene usted razón en eso, Gabriel, tiene que salir, y yo me imagino que usted estaba como esos caballos que uno los tiene porque quieren salir a mostrar su paso. El paso suyo es un paso fino, me imagino, que hará carrera y hará buenas presentaciones, no solamente a nivel del Valle, sino desde el Senado de la República, donde estamos seguros que va a llegar. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí a Calzón Quitado. Estadero Río Pance, a la vera del río, que los caleños aman, ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales, fiestas de fin de año y para toda la familia, amplia piscina, deliciosa chorrera, cómodo parqueadero, zonas wifi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del estadero Río Pance el sitio por excelencia de la recreación caleña. Llámanos y haz tu reserva, 318-318-2222. Después del puente de la vorágine y a la derecha, Estadero Río Pance, a la vera del río, que los caleños aman. Doctora, ¿las escuelas deportivas para la paz? Bueno, ese es un programa que diría yo que es de los programas más hermosos que tenemos, es un programa que implementamos en Cali inicialmente, luego lo extendió la gobernadora, la doctora Ilian Francisca, en todo el departamento y ahora llego yo a Coldepartes y lo llevo a los cuatro departamentos del Pacífico colombiano, Valle, Cauca, Nariño y Chocó, son la forma de lograr que nuestra niñez y nuestra juventud tenga una cultura de utilización del tiempo libre, es una forma de que nuestros niños y nuestros jóvenes se puedan recrear a través del deporte y que de ahí, igual que Súperate, son canteras de nuestros futuros deportistas y campeones mundiales. África Gourmet es una marca de productos de repostería artesanal que se identifica por sus innovadoras y divertidas combinaciones, además con nombres creativos que resaltan cada uno de sus sabores. Chontadurasno, Maracululo, Limaná, Milóreo, Capresas y Bamora. Encuentra sus productos a través de distribuidores autorizados en las universidades San Buenaventura, Icesi, Javeriana y Univalle. Y en los restaurantes La Vaca Universitaria en el Centro Comercial Cañas Gordas y Mandarina Gourmet en el Barrio Versalles. Si quieres probarlos o estás interesado en ser distribuidor, comunícate vía celular al número 323-344-3106 o encuéntralos a través de Facebook e Instagram como Postres África Gourmet. ¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Continuamos en las Calzón Quitao con Gabriel Velasco, candidato al Senado de la República por el Centro Democrático. Bueno, Gabriel. Usted empezará a recorrer el Valle del Cauca y algunos sectores de Colombia, porque el Senado es circunscripción nacional, entonces usted supongo que va a sacar votos fuera del territorio vallecaucano. Pero el Valle del Cauca, que es donde mayor voto se obtendrá, tiene varios problemas y que a usted le ha tocado manejarlos desde el punto de vista de lo privado como director de la ANDI. La vía Buenaventura, Cali Buenaventura, tiene los problemas de la seguridad, tiene problemas de vías terciarias. Desde el Legislativo no se ejecuta, pero se presentan proyectos y se habla, se tocan las puertas en los ministerios para traerle recursos al valle. La gobernadora Ilian Francisca Toro ha tenido acercamientos con usted en la ANDI y con los empresarios y pues está tratando de hacer algunas cosas buenas por el valle. ¿Cómo piensa Gabriel Velasco tocar puertas en Bogotá para traerle recursos al valle? Digamos que esa pregunta me da pie para decir varias cosas. Lo primero es que yo creo que con la gobernación, a todo señor, todo honor y a toda señora, todo honor también en este caso y creo que nosotros con el sector privado o desde la ANDI, pues en esas discusiones de región y esas discusiones sobre la infraestructura de la región, pues hemos tenido y nos hemos sentido plenamente apoyados con ella para generar la discusión. Hoy tenemos en dificultades o con un panorama, digamos complejo, la infraestructura futura de la región. Nosotros estábamos con la vía Buga Buenaventura, todavía hay un limbo jurídico en el kilómetro 61 al 84 porque se decretó la nulidad del contrato, no se ha resuelto esa nulidad o a quién se le va a adjudicar nuevamente eso. Eso, digamos que por un lado pues tiene frenado el kilómetro 61 al 84, pero por otro lado implicó una cosa buena para el departamento, es que al declararse nulo ese dinero que se recogía en los peajes, hoy le está llegando ese dinero a la región y con eso se van a poder hacer una cantidad de vías e infraestructura que la gobernación ha venido pensando en cómo desarrollarla. Entonces tiene un lado, digamos, amargo, que ha sido que la vía está en un limbo y que no se ha podido terminar. Tenemos la, pero el otro lado, el lado dulce, pues es que van a llegar recursos para hacer unas obras, vías secundarias, terciarias, la segunda calzada Jumbo, acceso a las ciudades de Cali, ahí hay unas cosas chéveres, la vía Candelaria, o sea, hay un trabajo chévere que se está haciendo ahí. Por el otro lado, la vía Mulalolo-Guerrero, hay unas consultas previas que no se han terminado de surtir o hay unas dificultades con una comunidad y esa no está. El ferrocarril del Pacífico se nos quedó embolatado. Entonces, ¿qué es mi sentir? Nosotros desde la ANDI dimos esa discusión con toda. Nos acompañó la gobernadora, pero de resto nos sentimos solos. Y yo lo que creo es que el legislativo, a través de sus congresistas de la región, los congresistas que representan al Valle del Cauca, deberían salir a dar esa pelea con toda. Y digamos, si la hacía en la ANDI y parecía cansón y cacareaba y daba lora con esas discusiones, pues no me voy a cansar de hacerlo ahora que esperamos llegar al Senado de la República y ojalá logremos entusiasmar a los demás para que trabajemos de manera articulada para dar esas discusiones de región. Y obviamente no me cansaré de abrir puertas, tocar puertas, además que yo aspiro y la intención del trabajo que salimos a hacer es que vamos a ganar en primera vuelta las elecciones a la presidencia, esperamos una gran coalición del centro derecha y de las personas que estuvimos coordinadas y unidas para apoyar el no. Entonces ahí yo creo que hay una gran oportunidad y si nosotros tenemos presidencia, pues la discusión de esos temas de región van a ser a otro precio. Sí, usted tiene toda la razón de hablar en eso. El Centro Democrático va a tener su candidato y pues si usted dice que aspiran a ganar en primera vuelta, yo lo veo complicado porque nunca ha ganado nadie en primera vuelta de elecciones, ni aquí en Colombia, ni casi en ninguna parte. El presidente Uribe gano. ¿En primera vuelta? Sí, bueno, pero era una apuesta donde todo el mundo estaba con Uribe, no tenía como... Vamos a repetir. Van a repetir, bueno, ojalá repitan. Lo primero que tienen que entender es el candidato. Y es interesante, pero interesante también que pueda ser un candidato, que pueda ser presidente, alguien que sea del partido que uno representa porque tiene más opciones de ayudarle, en este caso al departamento del Valle en cabeza suya que va a ser el senador de la República. Pero bueno, Gabriel, centrémonos en el proyecto suyo Senado de la República. Va a tener el Centro Democrático una lista a la Cámara, pero no cerrada como la suya, sino abierta. O sea, los candidatos tienen que empezársela a juzgar cada uno para mirar cuál saca más votos para llegar. ¿Eso es cierto? Sí, la idea es que la lista a la Cámara sea abierta. Todavía hay una discusión hasta que no tengamos la definición final del partido, si va a ser la del Senado abierta o cerrada. Igual hay quienes dicen que es abierta, otros que es cerrada. Igual vamos a hacer la tarea en cualquiera de los dos escenarios. Pero la Cámara probablemente sea abierta, es lo que se ha venido discutiendo. Y también falta ver qué pasa con la reforma política, que hay quienes dicen que también ahora que suba la Cámara van a presentar una modificación para que las listas sean cerradas para el 2018 y esperar a ver qué pasa con esa discusión. Yo creo que esa reforma política va a generar una regla de juego y hay que trabajar con ellas. Claro, usted tiene razón y en este momentico la reforma política está cabalgando a marchas forzadas en el Congreso de la República, aspiran a sacarla para que se implemente en el 2018, pero el tema de las listas cerradas a nivel de Cámara representantes es un tema complicado porque todavía no está la cultura como la tiene el partido al cual usted pertenece de la representación en listas cerradas. Entonces habrán problemas, los actuales congresistas querrán ir de primeros en la lista, entonces no habrán opciones para personas nuevas que quieran llegar al Congreso. Pero bueno, Gabriel, ¿qué tal para el baile? Pues yo estoy tratando de mejorar. En la guerra me ha tocado bailar mucho en toda esta campaña. En la guerra he venido aprendiendo, pero yo nací sordo de los pies y he venido mejorando. Un par de aguardientes y sueltos, eso es la verdad. Aguardiente blanco del valle. Sí, claro, no, no, me perdonen la expresión, al marrano con lo que lo criaron. Sí, soy aguardientero. Gabriel, ¿para la cocina? Para la cocina me gusta, me gusta bastante, me gusta bastante la cocina. Los fines de semana soy el encargado. Mi señora si no le gusta, a mí me fascina. Y con mi suegro que nos reunimos con mucha frecuencia, hacemos reuniones familiares, entre los dos cocinamos y hacemos los almuerzos del domingo y la verdad me fascina la cocina. Bueno, va a ser una pregunta que me la contesta, porque es que la mayoría dicen que no, que tal, no. Cali, América o Cortuloa. Yo soy hincha del Cali. Eso, así tiene que ser. Es que aquí vienen muchos entrevistados y uno les pregunta Cali, América o Cortuloa y empieza que nos gusta La Paz, que los estadios vaya la gente, pero no se comprometen, ustedes es hincha del Cali. Yo soy hincha del Cali desde muy chiquito. Yo vivía en Tuluá cuando tenía cuatro años. Mi papá es caldense e irá hincha. En ese momento era el once Phillips o el once Caldas. Y entonces él, cuando jugaba el Caldas con el Cali o con el que fuese, o con el América, él me llevaba al estadio a ver al Caldas. Pues él tuvo el infortunio que me llevó un partido Cali-Caldas y el Cali le metió una buena cantidad de goles al Caldas cuando yo tenía cuatro años. Y de ahí lo hice ir al estadio a llevarme a ver al Cali. Pues toda mi vida fui, la verdad, en un momento de mi vida era enfermo. O sea, no era hincha, era enfermo por el fútbol y por el Cali. Hoy ya, la verdad, con el paso del tiempo soy mucho menos apasionado. Mi señora es americana, pero muy americana. Entonces, en la casa no hay problema. Pues a veces, a veces, a veces. Cuando juega Cali-América, me imagino. A veces. Pero no soy, pues, soy, y no me da pena decirlo. Soy hincha del Cali. Así tiene que ser. Y el fútbol, pues, pero eso no tiene nada que ver. A ver si me aguanto a mi señora que va a ver. O me aguantan a mí, más bien. Me aguantan. Yo soy hincha del América, lo digo así. Y le hago fuerza por cortular por aquello del pueblito. Sí, e igual. Mi papá, si hubiera sido la pregunta más a mi papá, él le hubiera dicho, como me dijo, él se volvió después hincha del Cali cuando se quedó a vivir. Me dice, él siempre me dijo, Gabriel, uno tiene que ser hincha del equipo donde vive. ¿Por qué? Porque si a uno le gusta el fútbol y no va al estadio, eso es como tener una moza en Londres. Eso, ¿para qué? Entonces, él se volvió hincha del Cali y después se regresó a vivir a Tuluá. Y hoy es hincha del cortulá y va al estadio. Pero es hincha del cortulá fanático. A morir. A morir, sí. Bueno, y el cortulá está hoy haciendo buena campaña. Debe ayudarle a la América un poquito, por ejemplo, ganándole a Jaguárez y a todo esto, para que la América no vuelva a la B y el cortulá pueda estar otra vez haciendo lo que está haciendo. Bueno, hemos llegado al final de Acalzón Quitao, Gabriel. Espero que me siga acompañando una vez por mes para que aquí en el Hotel Intercontinental le cuente a la gente cómo va la campaña. Porque para mí, primero, por la amistad que tenemos, me parece interesante que llegue al Senado. Y segundo, para nuestro pueblo Tuluá es muy bueno que vuelvan a tener un representante a nivel nacional desde el Senado, porque estoy seguro que usted de allá se acordará que a los cuatro años iba a ver al Cali, pero que también a los cuatro años caminaba por las calles de Tuluá para que Tuluá vuelva, como decía, como dijeron al principio, al meridiano de la política a pasar por allá. No, pues primero que todo, muchas gracias por esa generosidad, por permitirme estar acá y por permitirme venir una vez, yo una vez al mes, yo feliz. Lo otro es que no viví, me crié y salí pelado de Tuluá, pero yo se lo debo todo a Tuluá. O sea, todo es todo. La educación que tuve se la debo a Tuluá. Allá tuvimos los negocios, las empresas de la familia y mi papá hoy está en Tuluá. Y Tuluá para mí es donde me crié, donde nací y lo que posibilitó que yo tenga estas oportunidades que tengo hoy en la vida. Bueno, amables televidentes, Gabriel Velasco, la calzón quitado, candidato al Senado de la República por el Centro Democrático. Muchas gracias. ¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo debe ser? Aquí yo vengo a calzón quitado, vamos a hablar de frente.